Música Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este viernes, prólogo de fin de semana para poder disfrutar de todo lo que nos ofrece la mamá naturaleza. Días de playas y de senderismo y de visitas a pueblos, en fin, hagan lo que hagan, la mascarilla y el hidrogel que no se les olvide. Que ya seguramente será la tónica, creo que obligatoria en todas las comunidades autónomas, tal y como va la cosa. Porque en esta mañana se ha hecho el estudio de la ascendencia, de curva de lo que es la COVID-19 y hay que decir que la cosa es incontrolable. Vamos a tener un agosto, según los profesionales, un poco complicados para no olvidar, dicen. Muy buenas, Belén López Collado, como la cosa siga así, claro. Ya, es que estamos sumando un montón de contagios en las últimas horas, un montón de rebrotes y Cataluña y Baleares que ya han impuesto la mascarilla, puedas o no guardar la distancia de seguridad. O sea, tienes que ir siempre con mascarilla, excepto en la playa, vamos, se permite no llevarla y tal, y nosotros vamos a terminar igual, mascarilla, mascarilla, mascarilla. Oye, una cosa que yo tengo en mente, que no sé por qué, y me imagino que lo tendrán ustedes también, no sé si a ti lo has pensado. Sorpréndeme. ¿Por qué en el Reino Unido se dice coronavirus? Si deberíamos de decir coronavirus. ¿El por qué? ¿Tú no te vas a preguntar? ¿El por qué va a buscarlo? ¿Pero cómo voy a buscar yo eso? ¿Está más a cerrar? ¿El por qué? ¿Por qué? Es que no lo entiendo yo eso. No, pero me repite la pregunta, por favor. ¿El por qué? En el Reino Unido se le dice coronavirus y no coronavirus, ¿no? ¿Qué sería? Coronavirus, ay, no lo sé. ¿Pero no te lo has preguntado? ¿Corona es crown? Ya, pero no lo sé. ¿Y por qué no se le dice? Se le dice coronavirus y no coronavirus. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es una mezcla, para que lo entienda todo el planeta, mezcla inglés y castellano. ¿Yo no te voy a buscar eso? ¿Tú lo crees? Pues no, se le acaba de inventar Natalia López. Eso digo yo. ¿Tú crees que es así? ¿Pero no lo habéis preguntado? No. Uy, qué mal periodista soy. Mal periodista, no, es que yo tengo que decir eso. Yo como me lo pregunto todo, como lo pregunto todo, digo, pero ¿por qué? ¿Es verdad? ¿Por qué? Debería de ser. A lo mejor Corona... A lo mejor Corona tiene otra... Es una palabra que existe en inglés y que significa otra cosa que no sea crown. Digo yo, vamos, que me lo estoy... y ahora mismo estoy improvisando. ¿Tú lo crees? No. Eso sí te lo puedo buscar. ¿Qué significa Corona en inglés? No, pon... a ver lo que te dice. ¿Por qué se dice en inglés Corona virus? Y no crown virus. ¿Qué sería lo lógico, o no? Yo en serio, de verdad. ¿No? Me voy a poner Corona en inglés. A ver qué me dice el Google. A ver, te dice. De verdad, no podemos empezar un programa de invierno. Pero vamos a ver, tú no te lo has preguntado. Bueno, me lo he preguntado. Yo es que soy muy preguntón, la verdad. También tengo que reconocerlo. Me lo pregunto todo. Yo me pregunto muchas cosas, pero esta particularidad... Pero no te pica la curiosidad. Sí, ahora mismo que has dicho tú, sí, pero... Hombre, entiendo en un momento dado que el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Y a lo mejor... pero no tiene sentido. Es que no lo sé. Mira, voy a hacer otra cosa. ¿Qué coronario? ¿Qué habla? Vete de vacaciones. Que caca. Crown virus. Pero no es una enfermedad coronaria. De enfermedad coronaria no es coronaria, pero bueno. No es una coronaria. Además, corona viene de la forma que tiene el virus. El virus. Que tiene como chispitas así. Los pinchitos. Exactamente. Pero sería coronavirus, ¿no? Pues nada, no usamos. ¿Cómo? Qué bien hablo inglés. Bueno, vamos hablando del coronavirus, que sí que es preocupante para todos los técnicos y especialistas de esa curva ascendente que estamos sufriendo en estos instantes, en estos momentos, por esos brotes que cada vez son más en nuestro país y que nos vaticinan un agosto preocupante. Preocupante porque esto va a seguir en curva ascendente, ¿no? Cada vez hay más rebrotes, cada vez más... Un poco mucho descontrolado, un poco mucho descontrolado. Y... Yo ya sé cuál es la respuesta, ¿por qué no se dice cambio? Porque el nombre es coronavirus. Coronavirus. No hay coronavirus en China, coronavirus en todos lados. ¿Sabes? Que no se traduce. Sí, pero en China no entiendo que digan coronavirus. No, pero es que el nombre que tienes, coronavirus, da igual, no le quieras hacer una traducción. ¿Tú crees que es eso? Sí, es coronavirus aquí, en Holanda, en Finlandia... ¿Pero tú crees que es eso? No, pero es que yo... Entonces, es una imposición española. Bueno, puede ser. Española no. El nombre es como si tú le... No me convence eso. No me convence lo que tú dices. Se llama coronavirus en todo el planeta Tierra. Sí, se llama coronavirus, pero tiene su propio idioma. En Francia se dirá... ¿Cómo se dice coronavirus en Francia? No, 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 no. Se dice coronavirus también. En el propio país se dice coronavirus. Es para todo el mundo el mismo. Ay, yo sigo todavía con la historia. Sí que no. No me convences. Tú tienes que... Sí. No me convences. Reflexionarlo. Sí, no me convences. No buscar el porqué. Tú sabes que cuando yo busco el porqué, lo encuentro. Si el niño se llama Mateo, se llama Mateo aquí. Mateo en Inglaterra. Pero se le dice Matthew, ¿no? No, no. ¿Cómo que no? Yo no... Yo me llamo Belén aquí. No, no, no. Yo me llamo Belén en España, yo me voy a Inglaterra y soy Belén. No soy Béjelen. Ah, pero porque naces en España. Pero estoy diciendo, si un niño se llama Mateo y nace en... En España se llama Mateo. No, aquí en Filipinas. Pero si nace en Inglaterra, ¿cómo se llama? No, el coronavirus... ¿Mateo cómo se llama? No, Mateo. ¿Macio, no? No, no. ¿Será posible? Porque yo, mi hijo nace en Inglaterra, le llamo Mateo y se llama Mateo. No se llama Mateo. Pero porque tú le llamas Mateo, ¿pero por qué sentido? Porque se llama Mateo. Es que yo no tengo que ir a un país y ponerle el nombre en inglés. No me convence. Que no te da la gana a ti. No me convence. Es que no me convence. Luego ya la pronunciación. Que no, que no. Yo les juro a ustedes que no voy a encontrar el por qué. El por qué es el que yo les estoy diciendo. Bueno, no se lo crean porque como dice el tiempo también. Que sí, es como el tiempo y el coronavirus. Creo que no. No lo sé. Es que me ha llamado la atención eso. Digo, ¿y por qué dicen coronavirus? Pero es que luego pronuncias como te da la gana. Pero el nombre es igual para todos. Esmingle y te calla. Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto, digo yo. Pero te llama la atención y creo que nos llaman coronavirus. Sí, 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 sí. Sí, le estoy dando yo vueltas también. Pero yo, esta es la explicación más convincente para mí. Esa es la tuya. La que yo te he dado, la mía. Pero no me convence. No me convence para nada. Buscaremos, ¿eh? De verdad que tenemos que empezar el fin de semana así. Y si hay un vídeo explicativo del tema, se lo traeremos. Se lo va a traer él seguro, vamos. Bueno, sí que realmente hay que ponerle una sonrisa. Es a toda la gente que ha estado trabajando en primera línea con el tema del coronavirus. O del coronavirus. De tal, de tal. Y bueno, eso han sido las fuerzas de seguridad del Estado, pero también muchos sectores que hay que reconocer, ¿no? Como el de Protección Civil, que han estado, bueno, desde que empieza el tema, auxiliando a gente que necesitaba hacer las compras. Han pasado por muchas maneras de llegar con esa ayuda muy necesarios y que hay que reconocer, sin duda alguna. Y yo esto lo hago extensible a Protección Civil San Roque, con el Banco de Alimentos, con todas las ayudas que han dado y que han servido a la población más vulnerable. Va por vosotros. ¡Gracias! 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 Perdónenme, porque no sabe lo que habla esta mañana. No, no, he metido, he confundido, he estado hablando de la trinchera infinita con la isla... ¿Y que has dicho la isla infinita? No, la isla, ¿sabes cuál te digo? De la película rodada aquí en Andalucía. Que no, que no, que no, que no me preguntes por nombres porque hoy no damos ni una. Bueno, pues ahí estaba ese recuerdo a protección civil que durante y el comienzo de la misma, de la pandemia, han estado ayudando a las personas más vulnerables y chapó por la protección civil en San Roque, por ese banco de alimentos y por esa ayuda muy necesaria en esos momentos. Pero también ha estado ahí, al frente de todo, la Guardia Civil, que hace un trabajo tremendo y que además hay que agradecerlo, porque ahí lo tienes tú, ¿no? Mi superpulsera de la Guardia Civil, del aniversario. Del aniversario. No es solamente… Natalia está hablando y no quiere saber nada de mi pulsera. De nosotros, ¿no? No es solamente en estos momentos, sino que además han tenido que estar con todo un cúmulo de trabajo añadido al tema del COVID-19. Vamos a recordarlo. La Guardia Civil ha identificado a 14 personas en la isla. Cristina, mientras realizaba una barbacoa en una embarcada. El estado de alarma y el confinamiento son muchas las actividades de la vida diaria que han sufrido cambios. Y va a poder decir que vuelva a idea de una serie de actividades para ir a la… Para evitar los contagios, se les está recomendando que sea alguien joven a la… La Guardia Civil ha identificado a los dos mujeres, una menor tras las que aprenderás en el interior de una deputada. No tiene que hacerlo. Ya tenemos y muy crítica para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, como decíamos antes, sumando además todo el trabajo que hay colateral al tema de la pandemia. Además de lo que ellos ya llevan adelante. Hay que reconocer este trabajo de estos profesionales de la Guardia Civil. No se nos olvidan los militares, pero lo traeremos en otro día porque vamos a darle también su homenaje. El Colegio de Farmacéuticos de España ha puesto en marcha una campaña que se llama Siempre de Guardia. Y es reconocer también todo el trabajo que tienen estos farmacéuticos que han tenido durante la COVID-19, que también se han contagiado. Muchos de ellos durante el estado de alerta, de alarma y que aún siguen en el trabajo los farmacéuticos. Pero se ha hecho desde una serie de televisión clásica, que era Farmacia de Guardia precisamente. Y este spot publicitario de la difusión la hace uno de los actores de Farmacia de Guardia. Es muy bonito porque hay que reconocer la labor de todos los farmacéuticos en España durante… Que han estado al pie del cañón ahí. Que han estado ahí. No vamos a verlo. ¿Recuerdas? Esta farmacia fue mi casa y la de tantos. Aquí aprendí lo que es estar siempre de guardia. Algo que hoy tiene más valor que nunca. Es estar siempre ahí para el que sale de urgencias a las tantas. Para el que olvida la dosis de su medicación. Para el que solo necesita un consejo que le calpe. O para el que se lanza desesperado cuando a su hijo no le baja la fiebre. Yo no soy farmacéutico, pero como tú, los he visto estos meses en primera línea. Acercándote a la medicación, colaborando con farmacéuticos de hospital, sosteniendo a su gente. Así que cuando veas esta cruz, recuerda que nuestros farmacéuticos han estado y estarán para ti siempre de guardia. Pues un homenaje a ellos también. Siempre de guardia. Se ha presentado hoy en esta campaña. Sí, esta campaña. Que han podido escuchar. De reconocimiento a los farmacéuticos. A todos los farmacéuticos. Que han hecho una labor tremenda. Porque ahí estaban a pie de cañón. Que cuando las mascarillas. En primera línea. Recuerda que se estaban vendiendo las homologadas, no homologadas. Que ahí han estado. Ha habido unos días de mucha confusión. Para todo. Bueno, hablamos de una ruta, de un sendero, de un camino que es muy conocido en la comarca del campo de Gibraltar. Es el sendero de los prisioneros. No les voy a ofrecer imágenes, pero por el hecho de que hay vídeos particulares. Entonces, no lo he visto oportuno. Porque son personas con rostro e identidades, ¿no? Pero que una vez que se cuelga en internet, público todo. Pero no he querido traerlo, ¿no? Si decirles que ese sendero llega hasta el río de la miel. ¿Sabes? Imagínate que es un sendero precioso. Es un sendero ascendente. Y ese sendero de los prisioneros también es conocido como el sendero de los republicanos. Porque lo hicieron prisioneros republicanos. Hicieron ese sendero. La idea, pues, sabes tú para qué era, ¿no? Para el tema de armamento y demás. Con la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y entonces, bueno, pues, decirles que lo tenemos en el campo de Gibraltar. Que sale desde el cobre y que vas hasta el río de la miel. ¿Te puedo enseñar la galería gráfica de Europa Sur ayer? Y además te voy a decir una cosa. Que en el sendero está... Durante todo el sendero que vas, vas a encontrar fotografía y leyenda de ese sendero. Que es muy ilustrativo, muy bonito. Pues, justo ayer que comentábamos que Europa Sur en su portada, el diario Campos Gibraltareño, pues, traía en su portada eso, el sendero de los prisioneros. Venga, muestra, muestra. Y, pues, aquí está. Mira. Fíjate qué bonito, ¿no? Estas son una de las vistas, toda la bahía, de este sendero. Se trata de unas fotos de Erasmofenoid, del compañero Erasmofenoid. Erasmofenoid. Ahí se ve una de las perspectivas. También hay edificaciones. Es ascendente, ¿eh? Está subiendo. O sea, que tiene su dificultad. Sí, 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 está subiendo durante todo el... Pero, bueno, lo puedes hacer prácticamente. Porque... Mucha vegetación, parte de esa vegetación. Vas a ver una imagen preciosa. Vas a ver cosas preciosas. ¿Eh? Hay... No solo floras, sino también aves y fauna. Sí, sí, sí. Sí, que te acompaña el fa... ¿Es que es el faquenatural del estrecho? Del estrecho. Te acompaña el cable de tarifa, el famoso cable de tarifa, recuerda. Tantas manifestaciones te acompaña por el sendero, tristemente. Pero vamos, que puedes ver cosas como las que nos está ofreciendo. Están los alcornoques, quedan sombritas. ¿Y que hay allí un ciervo, es? No, es un perro. Ah, un perro. Me imagino que en el paseo... Pues, fíjate, que son unas imágenes preciosas de la bahía del estrecho. Vamos. Claro, porque eso alcanza... Ahí está lo que tú has comentado, prisioneros. O sea, las leyendas que te van contando cuál es la historia del... Hay fotografías incluso, ¿eh? De los trabajos que se hicieron para... Sí, sí, sí. No sé si le habrá captado el compañero, pero hay fotografías en las que puede... Eso es lo que... Esa es parte de los carteles que hemos visto y creo que ya no incorpora más imágenes de... Qué bonito. Mira, ves, al fondo se ve África, se ve el monte... ¿Cómo se llama? Musa. Sí, Musa. Sí. Desde luego que el día que cogió el compañero para hacer la foto... Exactamente, mira, un día muy claro y ahí se ve... Pues también. Es precioso el sendero, ¿eh? Precioso, de verdad, y merece la pena. Sendero, sendero, ¿eh? Hay quien lo hace en bicicleta también, ¿eh? Esa es la famosa curva que le dicen, que le llaman. Sí. Sí. Pero que es un sitio, de verdad, que merece la pena conocer. Bueno, pues está. El sendero de los... De los fusiones. Y bueno, es conocido, es conocido, me imagino que... Todo sobre... Ya no hay más fotos, ¿no? No. Sobre... Creo que no, que es la última. Mira, la vegetación es espectacular. Sobre Algeciras, que la gente de Algeciras, pues, conoce mucho más que... Si te fijas en esa piedra, tiene grabaciones. Sí. Que yo no sé si... La estoy intentando mirar. Bueno, no se puede traducir mucho, pero me imagino que tendrá su historia detrás, esas grabaciones en esa piedra. Pues nos quedamos con esta imagen. Esa es la última. Estamos subiendo, ¿ves? Exactamente. Es subida siempre. Pero bueno, que merece la pena. Yendo preparado con la indumentaria necesaria... Adecuada. Puedes tener un precioso paseo e informarte de ese sendero tan hermoso que acaba en el Río de la Miel. Y con su historia. Que acaba en el Río de la Miel, que es muy interesante. Detrás de él. Lo tenemos, se sale desde el cobre. Además está... Señalizado. Señalizado. O sea que... Maravilla. Maravilloso. Bueno, pues vamos a terminar este recorrido, como hacemos siempre, saliendo con Destinos de Cádiz. Y bueno, hoy hemos elegido la línea de la Concepción, que la tenemos ahí. ¡Hombre, esta vecina! Y fíjate qué bonita. Sí. Que a lo mejor estás viendo cosas que dices, y esto lo tiene la línea. Pues esto tiene la línea. Ahí está ya la... Cerquita. Seguimos, estoy muy bien. Y yo siempre salvió a la calle. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¡Eh! 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 Es urgente. Es urgente, sin duda. Hoy el cupón de la ONCE viene en homenaje al 150 aniversario de la línea. Sí, exactamente. O sea que has traído tú el video de la línea y esa invitación de su creación de la segregación de San Roque. La línea de fuego. La línea de fuego, por eso se llama la línea de la concepción. La línea de contravalación. De contravalación, ¿no? Con esos ataques que... Que se tenían con Gibraltar. Esos asedios a Gibraltar. Qué bien, ¿no? Qué bonito, ¿no? Lo hemos traído exactamente para felicitarles ese tiempo. Y por eso lo hemos traído, porque además también es un destino que tenemos aquí, que ya está bien de la imagen triste y penosa con la que venden la línea de la concepción. Y también fíjense todo lo bonito que tiene. Yo creo que este fin de semana empezaba la feria de la línea. Pues sí. Con el Carmen, ¿no? Claro, el Carmen es la semana que viene. Yo creo que este fin de semana empezaba ya. Bueno, otra feria para echar de menos este año. Pues sí, la salvahora. La salvahora. Que todos le llaman la salvahora por el tema de que todos los cacharritos, atracciones... Todos los feriantes, exactamente. Todos los feriantes cuando llegaban a la línea... Siempre confiaban en salvar la temporada. Confiaban en que iban a salvar la fiesta, ¿no? Y la salvaban, por eso le dicen la salvahora. Pero qué bueno que es un destino que tenemos ahí. Precioso, ¿eh? Como han podido ver. Y está de aniversario, 150 años. Sí. Y por eso lo hemos traído hoy. Bueno, vámonos a unos consejos. Si estamos de vuelta, que tenemos que contarles la actualidad de este 10 de julio. Bueno, de vuelta aquí estamos. Y nos vamos a entrar ya en lo que es conocer la actualidad. Lo hacemos con sanroque.es. Recuerden que toda esta información les llega gracias a esta casa a multimedia. Vamos a saber qué nos cuenta sanroque.es. Pues tú no te crees nada del tiempo que yo te digo. Uy, perdón, que vamos al tiempo primero. Pero yo te voy a contar primero la predicción meteorológica porque... Sí, sí, sí. Paso desapercibido porque... Te he enterado, Ed. Es que me he enterado... Como no ha dado ni una... Como no se cree nada de lo que le cuento, entonces ya va directamente a sanroque.es. Paso desapercibido por eso. Paso desapercibido por eso. No das ni una. Que no, que no. Que yo sé que mucha gente... Y eso que lo dice la agencia estatal. Que yo sé que mucha gente nos sigue y me hace muchísimo caso. Sí, sí. Que tú lo sepas. ¿En serio que te hacen caso? Por ejemplo, tú dices, hoy va a soplar un levantito, calmadito, ¿sabes? Buenísimo, como dice ahí, y la gente va a la playa. Después, dentro de un rato, ve la aplicación de la playa, el estado de la playa, la aplicación de multimedia, dice, mira, con lo que ha dicho Belén, yo voy a estar en un ratito. Tienes razón. Sí, hija, pero yo me refiero al fin de semana que no dan ni una. No, fin de semana. Vamos a empezar. Porque nos distes... Levante fuerte y agua. Y agua. Y agua y no llovió. Sí, pero no es que yo... No llovió ni hizo levante fuerte. No, es que yo diga que va a llover. Lo dice la agencia estatal. Yo soy un mero transmisor. Sí, pero... Exactamente, pero el transmisor... Yo soy el consejero, iba a decir. Yo soy el mensajero. El transmisor lo tiene malo. No, ataques al mensajero. Eso es un dicho, pero vamos, que yo reconozco que me estás atacando por mensajera. Bueno, esta tarde vamos a tener un poquito de levante, bastante calmadito, y va a girar un poco a noroeste, pero vamos, tarde de playa estupenda, un poco de niebla. Vamos a pasar a decir los despejados que a lo mejor luego se mete un poco de niebla. Sí, pero es sobre las seis, ¿no? De cuando se mete la niebla. Sí, o más, a lo mejor. La niebla. Cuando empiece a atardecer, que anochece a las nueve y media, diez de la noche. Que está genial, ¿no? Un poquito de niebla. O sea, buena tarde de playa, señores. A la playita hoy. Veintisiete de máxima. ¿Qué va a pasar mañana? Pues mañana, según la Agencia Estatal de Meteorología, Salvador Serrano, va a soplar levante fuerte. Y además se va a meter alerta amarilla por fuertes vientos costeros y por fuertes vientos también, no solo costeros, ¿vale? La temperatura, la máxima se va a quedar igual, pero la mínima va a subir hasta dos grados. Sin embargo, va a soplar el suroeste, ¿no? O de… Eso es levante fuerte. Lo que pasa es que… Sí. Ya me estás liando. Hombre, no. Según dice ahí los vientos, ¿no? Mira, salva. Eso es levante fuerte mañana. Levante fuerte, sí. ¿Lo estás viendo? Un levante fuerte que se va a mantener hasta el domingo también, pero ya que por la tarde, para despedir el fin de semana, va a bajar de intensidad. Cielos un poco cubiertos, tema de levante, y ya resto de semana que viene, que el lunes se lo contaremos, va a seguir soplando levante fuerte, aunque va a bajar de intensidad a lo largo de la semana. Total, que mañana, esta tarde, bájense a la playa, aprovechen, hace muy buen tiempo. Todos aquellos que no tengan que trabajar y hacer otros menesteres, que nosotros estamos, venga, playa, 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 pero… Y mañana levante fuerte, lo sentimos. Hombre, lo digo, que hay que aprovechar estos días si pueden… Pues aunque sea para bajar, después de trabajar a darse un baño, la playa… Claro, se pueden dejar, lo que tengan que hacer para otro momento, pues aproveche ahora que el viento no está muy fuerte, porque es verdad que con el viento fuerte de levante… Mañana con levante fuerte va a ser un poquito desagradable. Como que nos apetece mucho comerte el bocadillo de tortilla… Con la arena. Sí, gelete empanado en arena. No, no. No me deja pena. Bien, vamos a sanroque.es, información que les llega, gracias a Multimedia, esta empresa. ¿Qué nos cuenta sanroque.es? Me voy a actualizar ahora mismo… Bueno, pues… ¿Cuál es la actualidad del día? En el municipio, pues, nos cuentan que el presupuesto municipal de 2021 comienza a elaborarse teniendo en cuenta los escenarios con y sin COVID, porque es que, claro, la incertidumbre es tan grande, no sabemos a qué escenario nos vamos a enfrentar en un mes. Salva dice que la curva está volviendo a subir, que de aplanamiento nada, así que, bueno, ya iremos… Esto también nos enseña un poco a ir sobre la marcha, ¿no? A tener un poco de previsión, especialmente en el sector sanitario, deberíamos de haber aprendido de lo que hemos pasado hace tan solo poquísimas semanas… Sí, lo tenemos más que olvidado, vamos. Así que… Bueno, y mientras que la pandemia nos está dando tregua, esperemos que sea definitiva, pues también podemos disfrutar del cine de verano. Mañana, sábado, en Torre Guadiaro, y va a finalizar el domingo este ciclo en Miraflores. El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo, esa es en Miraflores, y Pokémon, Detective Pikachu, en Torre Guadiaro, el sábado. ¡Ah, qué bien! Ahí están dirigidas especialmente al sector infantil. Pero mira que los papás también lo pasan bien con los chicos. Y yo creo que es que están pensando… Una actividad muy bonita. Pensando ampliar el cine de verano… Pero para adultos. Para adultos también, sí. Qué bien. También nos cuenta sanroque.es que el proyecto de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras para el litoral entre Guadarrán y Puente podría comenzar antes de fin de año. Comercio, que ha puesto en marcha una campaña para fomentar la realización de compras en el municipio… Muy guay la campaña que ha hecho, además, multimedia. Que ha hecho esta casa, exactamente. Sí, muy bonita. La alcaldía de Puente, que habrá a partir de hoy viernes en el edificio de la policía local en La Barriada y que se continúa desarrollando el plan de desinfección que ayer… No, el miércoles se desarrollaba en Casco y en Puente Mayorca. Pero vamos, que sigue todos los días, ¿eh? Sigue todos los días, sigue todos los días ese plan de desinfección desde que prácticamente aparece el tema del COVID en España. Empezó el Ayuntamiento de San Roque con la desinfección de todas esas zonas comunes. Bien, vámonos a lo más cercano, en comarca, con Europa Sur, ¿no? Pues Europa Sur, el titular principal, ahí lo ven, la audiencia es culpa a empresarios por desconocer la ilegalidad de los seres. El tribunal ratifica el archivo de la causa contra los propietarios de Mac Puarsa. Los investigados no sabían que la Junta creó un procedimiento para eludir controles. El auto subraya que las ayudas fueron solicitadas por los trabajadores. Hay muchas empresas que se han visto envueltas en este proceso. En el tema de los seres, ¿no? Y que, bueno, si ellos no saben que han creado un fondo de reptiles o un procedimiento para eludir controles, ellos se presentan, optan a eso. Y si les ha pillado mitad de… Bueno, que es la explicación que me imagino que están viendo. Los modos lo esculpa la audiencia, ¿no? Más titulares de Europa Sur. Pandalone, que es el presidente de la balona, pide a Franco que espabile con el estadio y violencia de género. Una cifra, 1.300 atenciones a mujeres en Cádiz durante el confinamiento. Y la foto de portada nos lleva a Europa Sur a Tarifa, a ese nuevo acceso a la localidad Campos Gibraltareña. Ha estado dotada de una inversión de 600.000 euros del Gobierno de España y la gran rotonda construida mejora la seguridad en un punto de intenso tráfico. ¿Dónde es? En la entrada de Tarifa, cuando vas de Algeciras, la primera entrada a la izquierda, pues han hecho… La entrada de Tarifa, ¿no? Sí, ese cruce tenía un montón de accidentes, era un punto mínimo. Sí, sí, es cierto, que te tenías que meter para la incorporación. Claro, te ponías en mitad de la carretera. Te daba también a equívocos, ¿eh? Sí, sí, te daba a equívocos. Pues ahí está esa… ¿Y que han hecho un islote o qué? Una rotonda inmensa. Ah. Una rotonda preciosa. Ah, esa rotonda que se ve ahí, claro. Exactamente. Vale, vale. También nos cuenta Europa Sur, hasta siempre, querido profesor, ha muerto Ricardo Silva. Hay pesar en Algeciras, exalumnos del Colegio General Castaños, compañeros y autoridades locales dan este último adiós a el veterano docente. Y Marruecos, que deja España fuera de su apertura limitada de fronteras, la operación Paso del Estrecho sigue en suspenso y los viajeros solo podrán viajar en avión o barco desde Francia e Italia. Pero además, Ivana, ya con el tema del plan de desconfinamiento, lo ha extendido hasta agosto, hasta el 11 de agosto. No van a bajar la guardia, digamos. No van a levantar el desconfinamiento. Hasta el 11 de agosto. Están siendo muy, muy estrictos. Y también, por último, Europa Sur nos cuenta que la reforma de la Montera se topa con vicios ocultos de construcción. O sea, que estaban ahí… Ahí vemos esa portada de Europa Sur. Entramos en lo nacional, ¿no? Vamos a ir a lo nacional. Hay dos noticias de actualidad que son las que están marcando, por un lado, Calviño, que no consigue esa presidencia del Eurogrupo. Y por otro lado, ¿qué no saben qué hacer con Juan Carlos I, con el rey emérito? Pues al exilio. ¿Al exilio? Yo creo que se va a ir. No, se habla. Sí, lo que temen… Vamos a ver. Lo que temen es… Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que temen es que se marche del país. Y es una… además es una pena. Que se marche del país. Ha sido un rey exiliado, viniendo del exilio. Ha sido una persona que puso, digamos, un poco de normalidad en España. Un poco, dice. Salva. Y bueno, hija, es una forma de hablar. Y es que a mí me… de verdad que… yo he sacado la cara por él, pero a mí me da también un poco de vergüenza haber tenido este personaje. Haciendo esto, ¿eh? De verdad. Cuando tú en un momento dado estabas diciendo que no evadiera impuestos de tu país, ahora resulta que tú lo haces, que eres el jefe de Estado. No sé. Yo creo que va a tener muchos claros… Que dé explicaciones, ya está. Por eso te digo, ni exiliarse ni marcharse, que dé explicaciones. Que dé explicaciones. Que dé explicaciones. Pues no sé cómo llamar la comisión de investigación o una comisión… Corona. De Corona, mira, hemos vuelto. Que vamos a ver, da explicaciones. Dice esto, esto sí, está así, esto lo he recibido de los Emiratos, pero no tienen que ver nada con el tema empresarial del AVE. Dice, yo qué sé, lo que tengas que decir, pero da explicaciones. Lo que no puedes irte es de Rosita, cómo te vas. Y encima te largas del país y a Dios muy buena y vive desde el exilio con una gran fortuna amasada. Pues no me parece justo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo quiero pensar que no. Pero lo que sí están hablando… Su padre lo hizo, dejándolo todo. Madre, pero la circunstancia no son… No, pero la circunstancia no son… La circunstancia no son… No, si eres mandatario… No, su padre no se fue, se fue su abuelo. O su abuelo. Su abuelo, Alfonso XIII, sí, se proclamó la república y lo que tú tienes se fue. Bueno, y el padre del rey también estuvo su tiempo fuera del país. Claro, estuvo su tiempo fuera porque él se fue con su familia. Él cuando se fue su familia a Roma, él estaba estudiando en la Academia Militar de San Fernando y él se fue a Roma. Hombre, se reunió la familia fuera de España. Lo normal era que un hijo del rey que se ha exiliado se saliese del país. ¿Hay una guerra civil? No, 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 es con la república. No con la guerra civil, es con la república. Pero lo que te quiero decir es que fueron otros tiempos. Ay, Dios mío, Felipe D'Angelo perdido a Gibraltar y era Borbón. Otras situaciones. ¿Me entiendes? Sí. Que por un Felipe D'Angelo perdimos Gibraltar y era Borbón. O sea que... Que dé la cara. Que dé explicaciones. Que yo con mis impuestos he pagado. ¿Me entiendes? Menos porrasito. La casita que tiene la esta. Pues se lo han pagado los árabes. Sí. No, porra. Bien vista. Los árabes. Bueno, quieres que te dé una... Mira, te voy a dar la portada de La Razón. Venga. Y a uno de los dos temas que hemos estado tratando. La conjura de los pequeños. La conjura de los necios. Pierde el Eurogrupo. Rebelión en la Unión Europea contra las grandes potencias. Y el irlandés Donoghi. Tú lo pronunciarás mejor. Caricio. Será presidente pese a que Calviño era la favorita. Eso digo yo que ha pasado ahí. Era una remodelación y la votación fue muy apretada, pero no logró imponerse el eje de Merkel. Porque incluso Francia le mostró el apoyo a Calviño. Era la candidata del eje franco-alemán. Por eso digo yo que ha pasado ahí. La conjura de los pequeños. Como son más, ¿sabes? Y por hacerle la puñeta a los grandes. A lo mejor sí, para defender su interés en la Unión Europea. Porque sepa que nos vamos a perder una auténtica maravillosa profesional en la final. Sí, pero que da muestras también del poco empuje que tiene España en la Unión Europea. De la boca fuerte. Ella va a seguir siendo ministra de Economía en casa, en España. Que se quede aquí, ¿no? Pero que no... Allí nada, ¿no? No creo. Pues se la han perdido ustedes. Todos los países. Pues fastidiense. Pues ya está. Eso, como se ve bien en internet esto. Mira. Pues a todos los más chicos de toda Europa. Que surzan. Que le surzan. Ahí estamos. Lo que pasa es que esto le va a provocar a España que le cueste mucho más ganarse. Ganarse. Conseguir. Conseguir. ¿Sabes? Hacerse con lo que él pretende con el fondo de... Porque date cuenta que Francia, Italia y España son uno de los grandes damnificados en el tema de crisis. Y ahora a ver qué hacen. Unirlandés al frente del Eurogrupo. Como se unen. Como se unen. Como se unen todos. A ver. También nos cuenta la razón. Más de 70 focos. Los rebrotes destapan la falta de gestión y medios ante otra oleada. O sea, que estamos volviendo a tropezar la misma piedra. Los sanitarios denuncian errores en la detección y el rastreo de los casos contagiados. Claro, que te estaba diciendo. Y la Junta Electoral cabala que se celebren las elecciones con control. Y ahí está abajo. Quitar el fuero al rey emérito, dice la razón, obligaría a convocar elecciones. Ofensiva contra la monarquía. Podemos, dice el presidente, los escándalos también afectan a Felipe VI. Es que están intentando poner un cordón sanitario con respecto al actual rey. Frente a su padre. Salva, que te tengas que enfrentar a tu padre. Muy fuerte. Que ya ha dado su paso. Para preservar una institución. Que ya ha dado su paso marcando distancias. Siempre sí, con cualquier. Con todo lo que está pasando. Es que es lo más inteligente que puede hacer la Casa Real, viéndolo visto. Porque la quema esta se lo puede llevar, ¿eh? Sí, por delante. Por delante, entonces. Por eso están intentando, con la ayuda del gobierno. Porque el gobierno le da la espalda al rey emérito, pero apoya muy mucho a Felipe VI. Se manifestó. Además, se posicionó con la Casa Real. Entonces, eso es importante. Pues si lo tuviera en contra, otro gallo cantaría en este país, ¿eh? Que, oye, ¿qué iba a decir yo? La fotografía de esa de portada, que era un señor ahí limpiando un nicho. Y es verdad que no la hemos dicho. La violencia sigue viva. Dice la razón, un grupo de radicales atacó de noche la tumba del dirigente socialista, Fernando Buesa, asesinado por ETA en febrero de 2000 en Vitoria. La lápida donde figura la frase, fue un hombre de paz, defendió la libertad de todos con la palabra, fue rociada con pintura roja. Sí, ¿qué quieren conseguir con esto? Yo creo que esto ha sido meterse en la ola de vamos a destrozar estatuas o derribarlas. ¿Qué quieren conseguir con esto? Están en plena campaña electoral de elecciones vascas. Pues hacer daño, ganar votos, yo no lo sé, la verdad, pero… Una persona que perdió lo más importante que se tiene, que es la vida. Arrebatada, asesinado, exactamente. Por una persona que pierde el patrimonio más grande que tiene un ser humano, que es la libertad y la vida. Pues ahí está, defendió la libertad con la palabra, eso es lo que reza en su epitación. No entiendo yo, de verdad, que… Mira, te voy a enseñar la portada de ABC. Venga, a ver… A veces. Y eso de la lápida, ¿dónde dice que es? En el País Vasco, claro. En el País Vasco, sí. Que por cierto no vean, ¿eh? Cómo tienen que ir a votar. Con extremas medidas de seguridad. Si es que tienes que llegar allí, tienes que enseñar el rostro. Uy, ya. O sea que te tienes que hacer con la mascarilla, sí. ¿Qué te iba a decir? El voto por correo… No lo sé, no he dicho nada. Aquí estoy. La bola. El voto por correo ha subido… Arrasado, ¿no? Arrasado, claro que sí. Es normal. ¿Tú qué harías en plena pandemia? Yo votar por correo del tirón. En plena pandemia con unos brotes tremendos en los sitios donde hay elecciones. Y Galicia también tiene un brote muy complicado en Lugo. Es que es normal. Mira, ¿a qué te recuerda esta imagen de Nadia Calviño? ¿Qué parece? Una virgen dolorosa. Es una virgen dolorosa. Dice, a ver, nuevo fracaso de Sánchez, Europa rechaza a Calviño. Qué pena, ¿no? La rechaza, es que ha perdido por muy pocos margen de votos. Dice la ministra. No presidirá el Eurogrupo, víctima de la pésima estrategia de Moncloa y la desconfianza de Bruselas en un gobierno con populistas. Aquí, barro, a mi casa. Y en la imagen, pues eso. El PP lamentó ayer la derrota de Nadia Calviño ante el candidato irlandés porque debilita la posición de España en Bruselas. Pues tenemos una ministra maravillosa y lo siento, tú sabes que lo... Él es un calviñista. Yo sí, me gusta mucho. Te voy a poner la portada. La veo muy atractiva, muy elegante y súper inteligente. Y además, lo siento mucho por Pablo Iglesias. Sí, porque se le va a quedar en la pestaña. Se le va a quedar exactamente. Es su sandía en la pestaña. Y además, no se calla ni una. Sí, al gobierno nacional. Así que la va a tener ahí... No se calla ni una. Porque pensaba que se lo había quitado del medio. No. Lo siento. Podemistas. Mira, pues ¿sabes quién es el presidente del Eurogrupo? Ahí lo tienes. Ese es el irlandés que le ha arrebatado la presidencia a Calviño. Acércalo. Es... Mira, te lo voy a contar. La cara de felicidad que lleva. La ministra más guapa. El nuevo presidente del Eurogrupo, Pascal Donoje. O Donoji, no sé. Es de que lo conocemos. Bueno, pues a partir de ahora ha sido portada en el país y... Ella tenía a alguien en contra, ¿no? Siempre que le debatía las cosas. Holanda. El holandés, ¿no? Este no. El holandés que nos tiene una tirria horrorosa. Eso es. A ella siempre le atacaban. A nosotros y a todo lo que pida España en Bruselas. Somos los flojos del sur para los holandeses. Pero fíjate, la cosa también tiene varias lecturas. Y es que nosotros, al menos, seguimos todavía acompañados del apoyo de Francia y Alemania. Pero que no se ha visto tan... Que a la hora de decidir... Que no se ha visto tan decisivos aquí. Bueno, claro, por los pequeños. La unión hace la fuerza. Y los pequeños lo han demostrado ayer en la votación. Dice el país que España fracasa en el Eurogrupo. Pese al apoyo franco-alemán. Nadia Calviño pierde la presidencia ante Donoge, un conservador irlandés. Que además es conservador. Porque, por lo visto, el grupo socialdemócrata en Bruselas también está perdiendo bastante apoyo frente a los conservadores. Sí. Los países grandes se enfrentan en la reunión a la rebelión de los pequeños. El nuevo líder apuesta por la disciplina fiscal y se opone a la tasa Google. Disciplina fiscal. A ver, ¿no? ¿Qué fiscalizan? Hombre, que disciplina fiscal, me imagino yo. Que no se salte en el techo de gastos. Que la deuda esté controlada. Yo creo que ahí es donde están haciendo hincapié. Pues este también tiene un caminito que inicia algo... Sí, bastante duro. Abrupto, ¿no? Abrupto. Mira, sobre... Porque hay que recordar que no estamos en los mejores tiempos económicos. O sea, que... Sí, es todo un reto. O sea, convertir en todo un reto. ¿Qué dice el país sobre el tema de Juan Carlos I? Dice que el Gobierno y la Casa Real abordan el futuro de Juan Carlos I tras la crisis. El Gobierno quiere salvaguardar a la monarquía de la crisis provocada por la investigación abierta por los fiscales suizos y españoles sobre los fondos de Juan Carlos I en el extranjero. Y ha entrado en el debate sobre la revisión del papel del rey emérito, la vicepresidenta primera. O sea, Carmen Calvo dejó claro que en todo caso, en todo caso, que cualquier decisión corresponde al jefe de la Casa Real, es decir, a Felipe VI. Qué verdad. Pues ya está. Pero fíjate ahí, también, es que claro, ya se ha metido su visa también al tema de investigación de cuentas. Entonces, claro, tú no puedes tampoco dejar de un lado... No, porque claro, tú no puedes intervenir en ningún tipo de asunto en la jurisdicción suiza. Entonces, aquí ya hay que tomar cartas en el asunto. A jugar. Ya que te enfangas, te enfangas del todo. A jugar. Y yo creo que sería muy, pero que muy conveniente que diera explicaciones y ya está. Igual que mataste los elefantes, pues di lo que has hecho. Sería muy saludable para nuestra democracia. Sí, y para la imagen también de España. Y para la imagen de España, que nosotros somos un país de reyes, ¿eh? Bueno. Ay, ¿dónde estaría Isabel la Católica? No pasaría estas cosas. Muy buena. Fan, muy buena. Buenas tardes. Buenos días. A la una información con Belén López, con Isabel. Con Belén López Collado, a la una. Con Isabel II de España, Tercera de Guadiaro. Si estuviera Isabel la Católica, no ocurría estas cosas. Esto no pasaba, ¿no? Es mi... Me encanta, es mi diva. Ya lo sé, eres súper padre. Nos marchamos. Adiós. Que sean felices. Hasta luego. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!